¡Waah! 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 ¡Uh! ¡Ja! 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 ¡Pero perro! ¡Hey! 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 Estamos aquí con un nuevo perro video. Ahí está, hablo como youtuber. ¡Joder! Traigo un nuevo video de Assassin's Creed Odyssey. Así que vamos a ver qué tal, qué nos espera en este nuevo episodio. ¿Vale? Yo lo que empieza, yo me echo unas... unas galletillas. ¡Mmm! 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 Este video ya va a parecer más ACRM. ¡Hola, chicos! No sé si han visto esos perros videos, pero... la verdad es que a mí no me causa ni un perro sueño. Como ya se tardó, vamos a adelantarle. Una, dos... ¡Van, perros! ¡Vamos! ¡Isla de Cefalonia! ¡Venga! Pues en el otro perro episodio que nos quedamos, si se dieron cuenta... este... ¡Ay, güey! ¡Petejo! ¡Ja, ja! ¡Ya queríamos abrir esos güeyes! Este... Pues... ¡Que no! Es que me confundo, todavía no le agarro bien al mando de este juego. Este... Pues le dimos a la madre a dos perritos que querían... este... pues pegarnos. Y según, pues... íbamos a ir al vidrio de Marcos, o sea, a mi tocayo, pero... pues ahora... pues vamos a buscarlo. Te, te.. Ve, te.. Uh... podemos subir a la antalaya. ¡Venga, homie! ¡Venga! ¡Corramos! ¡La, la, 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 la! ¡Venga! Vamos a subir por sus patitas... Ahora nos montamos en su trasero A la vera Espero que este güey nos ha hecho un pedido Porque si no ya valíamos verga Móntalo Ahora vamos por su romillo Venga Vamos por sus musculitos No, mames Me da miedo caerme, hasta me da miedo Le damos a sincronizar Y vamos a ver todo el pinche Tarrapaisaje, locos Para ver a que nos enfrentamos Para que conozcamos un poquito más de la isla Pues Ahora vamos a lanzarnos Una, dos, vámonos Este güey es un pedo Yo siento que Mientras fuera cayendo, estaría gritando como perro loco Ah, miren ¿Qué pedo? ¿A qué me enfrento? ¡Es un puto lobo! Ah, ¿qué es enfrentarte a mi perrito? Ah, sí Venga Vamos a quitarle la piel a este loquillo Se le quita la piel, ¿no? Como Connor que le quitaba la pielecilla, loco Ya desjugaron esta Assassin's Creed Pero es que para mí es el mejor O quién sabe, esto puede sorprenderme la verdad Un poquito más Vamos a poner el mapa para ver a dónde A dónde rayos se supone que tenemos que ir Pues, ¿qué hacemos, loco? ¿Vamos por esta o vamos por esta? Por Tras los pasos de los dios Vamos por los pinches dioses Nomás porque nosotros también somos un perro, dios Venga Tenemos otro lobito por aquí Pero ¡Ah! ¡Ah! ¡Estaba dando la oportunidad de que! ¿Cómo me mató tan rápido? ¿Eso qué pedo? Ay, me puso desde la antala Ya venga ¡Perro pariente! ¡Vámonos! ¡No! Ay, está bien pinche largo por aquí Vamos a bajarnos con cuidado Pero Ay, ya vi mi vida Hasta me saqué sangre de la pinche caída, joven Vamos a pasarnos por arriba de sus tomates ¡Ja, ja, ja! No, no es cierto ya Vamos a ver qué tal ¡Le robé, güey! No era robar, le era hablar Poderoso téfalo, te lo ruego Envíanos a un campeón Alguien digno de tu lanza Ayuda a tu sacerdotisa en estos tiempos de dificultad ¡Eso soy yo! Yo te voy a ayudar, anciana ¡Venga! Solo estoy yo Pero Tal vez pueda ayudarte ¡Ah! ¡Ah! ¡Alexios! Me has asustado ¿Para qué buscas un campeón? Necesito a alguien digno de ganar la lanza de céfalo He esticurado parte de las inscripciones de la piedra del templo ¡Venga! Dicen que cuando se construyó Escondieron la lanza en las cuevas que hay debajo de Cefalonia Podrías conseguirmela, ¿no? Te daré una recompensa Pues si me da la lanza, pues claro ¿Cómo la encuentro? ¿Dónde está la lanza? Al parecer Está escondida en las cuevas que hay debajo de Cefalonia Ah, voy a ver qué encuentro Oh, gracias Le prepararé un lugar en el santuario Pues ahora vamos a tener que encontrar a la lancilla Así que vamos en busca de la lanza Entonces ahora tenemos que buscar la cuevecilla Así que vamos Siento que para eso va a ser un pedote Pero bueno, loco ¡Quítese! ¡Quítate tú también! Esto significa que son cuevas, ¿no? Sí, dime que sí, por favor A ver, vamos a entrar a ver aquí ¡Puede que aquí encontremos la lancilla! ¡Puede! Matar Y se cueva de Drogarati Mata al líder de los bandidos Roba el tesoro Directuar Pues no vamos a robárselas Vamos a entrar por aquí No quiero luchar, debo esconderme ¿Y cómo me escondo? Podemos hacer la de dos Podemos entrar como los pinches perros locos que somos A pinche macho peludo O podemos entrar sigilosamente Miren, vamos a atacar a este perro sigilosamente Vamos a entrar por aquí Matamos fácilmente Ataje sigiloso Le damos a las bolas Mata perro ¿Qué? ¡Que no manches! Yo pensé que ya lo iba a matar Tú también, perro Venga Venga, venga Muere, fierro ¡Ah, cala, chingada! Ya matamos al líder de los bandidos Ahora ya nada más es robar el tesoro Ay, hola, perros Vamos a atacarlo A la masa Venga, perro Venga, perro Esquiaba a este güey Venga, zorri Pum, pun ¡Sala! Venga, vamos Venga, venga Venga, venga Venga, venga Zorri Vamos ¡Vala! Saca la verga Vamos a la verga Verga Muere, muere 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 A la verga, homie ¡Me van a matar ya! ¡Sáquese, saquese! ¡Ah, mames! ¡Ya me mataron! ¡Ay, yo ahora todavía ni siquiera he matado al puto líder! Vamos a pasarlo ya rápido ¡Mueran! 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 ¡Yo soy la mera lechuga, perro! Es que no mames ¡Me bajan de putazo! ¡Soy tus cromis! No mames ¡Me debo de curar! ¡Me debo de curar! ¡Huye! ¡Huye! ¡Ah! Me voy a escuchar ¡No mames! ¡No mames! ¡Ya me mataron dos veces! Es que qué pedo Es que todavía no tengo una armadura chida Y es que creo que ¿Cómo hago contraataque? El contraataque no sé qué pedo ¿Cómo la hacía? No sé qué pedo, homie Debo intentar que no me vean ¡Cállate! Voy a intentar pasar esto sigilosamente Y que nos vean ¡Ay, hijo de puta! ¡No! ¡Ya me vieron! ¡Me valen! ¡Venga! ¡No sabes que me sigas agrentando, cabrón! ¡Salve! ¡Venga! ¡Los dos nos esquivo! ¡Venga! ¡Venga! ¡No mames! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡No mames! ¡Estoy harto de esto! ¡No mames! ¡Que garrón tiene perdida! ¡Sí! ¡Mamadas! ¡Pendejo! Podemos pasar por acá arriba Miren Ahorita no la había dado cuenta, güey ¡Ah! Pues es más fácil por arriba, güey ¡Muere, cabrón! ¡Muere! ¡No tienes harto! Ya robamos el tesoro Ahora necesitamos matar al pinche líder ¿Quién puede ser el líder de aquí, locos? ¡Venga! Ah, pero tú tienes armadura, perro ¡Yo no tengo armadura! ¡Venga! 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 ¡No me ha dicho un armado! ¡No me ha dicho un armado! ¡No me ha dicho un armado! ¡Estoy harto de este pedo! Ya me mataron como mil, cuatro mil putas perras veces Y ya no estoy, ya no estoy para esto, homies Yo no estoy para esto, güey ¡Es que no mames! ¡Me matan bien perro fácil! Nada más porque no tengo un pinche armadura Deben de estar en alerta máxima ¡Sí! ¡Ya me pelapelas! Vamos a evitarnos todos de desvergue Porque como todavía no tengo armadura Todavía no puedo armarmela de pecho peludo Sin nada ¡Venga, güey! ¡Lo maté bien fácil, güey! ¡Sanqueamos! Ya, ya, ya encontramos todo ese pedo Se supone que ya nada más es matar al líder ¿No, locos? ¡Venga! ¡Muere! ¡Hierro! ¡Te atravesé la pinche navajilla por el cráneo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hacenar! ¡Hierro! ¡Vámonos aquí! ¡Hierro! ¡Soy un criminal ágil! ¿Qué? ¡Hijo de la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡No me ven súper mega cague, güey! ¡Ah, te vas al coño! ¡No! ¡No me ven! ¡Muere! ¡Muere! ¡No me van a matar! ¡Nadie! ¡Nadie! Ubicación completa ¿De acuerdo? Ya, 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 ya lo encontramos Creo que tenemos que ir por acá ahora Para allá enfrente ¡Y salimos libres, sanos! ¡Y vámonos! ¡Venga! ¡Let's go! Ya, ya descubrimos una cueva Nos faltan más cuevas Y todavía no logramos encontrar la maldita lanza ¡Listo! 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 ¡Siento que aquí le vamos a dejar! ¡Muchas gracias por ver este perro video! Seguimos en busca de la lancita Y nada más descubrimos una llave Me mataron como mil veces Así que perdónenme mi estupidez Pero... Pues espero que les haya gustado el video Suscriban si les gustó Eh... ¡Gracias!